... Bueno, lo que empieza es la implantación de nuevos parques y jardines aquí en Costa Teguice... ...creo que ayudamos a embellecer la parte comercial de esta avenida... ...y bueno, lo primero es pedir disculpas a los usuarios porque vamos a hacer obras... ...pero creo que la temática que intenta el Ayuntamiento es acondicionar... ...nosotros espacios verdes, no solo empezamos aquí, empezamos también el embellecimiento... ...de varias rotondas aquí en Costa Teguice, por tanto estamos mimando Costa Teguice... ...creo que en este momento el cuidar nuestro entorno es ratificarnos en las estadísticas... ...que está dando Excel Tour, por ejemplo, en el que estamos en una zona turística... ...en la cual la rentabilidad prima dentro de los parámetros. Por supuesto, dentro de las actuaciones está el embellecimiento de las, repito, las rotondas... ...también de jardines como en la parte de abajo del Vesubio, de lo que antes era el Necturno... ...vamos a poner unos bios saludables para que todos los residentes cuando terminen de hacer su paseo rutinario... ...puedan tener la posibilidad de practicar una serie de ejercicios físicos. Aquella parte también se va a embellecer, se va a poner una manta de césped dentro del propio parque... ...y yo creo que en este momento la temática de Costa Teguice es lo que estamos intentando... ...que sea un poquito más confortable y más acogedora. Bien, lo que vamos a hacer aquí en este momento, nosotros entendíamos que las jardineras están... ...siendo espacios desocupados o desaprovechados y lo que vamos a hacer es implantar un parque infantil aquí... ...para que todo el mundo que venga a consumir Costa Teguice tengan también una zona de recreo en la parte infantil... ...vamos a poner mobiliario, vamos a poner los dos jardines anexos, vamos a embellecerlos... ...y lo que vamos a dar una imagen donde realmente se pueda acoger un poco más la parte comercial. Creo que es una reivindicación del comerciante, es una reivindicación también del usuario... ...y totalmente confiado que en este momento la imagen de Costa Teguice vamos a intentar ponerle color verde... ...el verde de esperanza que es lo que siempre he dicho, que hay que mirar al futuro con optimismo.